Bueno, pues hoy va a ir para un bético que desde el primer programa nuestro, Isidro, no se pierde un informe botellón y un día del Betis, a Pedro Mancha, un querido vecino del barrio de Los Remedios, y también, pues mira, un momento especial para la peña bética o Juan Miguel, que tiene una camisa preciosa en homenaje a Juanmi, no lo olvidemos, Juanmi está cada vez más cerca de volver y esa peña se merece desde aquí, pues un momento. Salud, Isidro. Bueno, pues saludados quedan.